Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan, Lau, Adrifer? Hola, ¿cómo van? ¿Qué tal? Bueno, buen día es una forma de decir, ¿no? Para muchísima de la gente que nos está escuchando y que ayer durante la tarde, durante la noche, a última hora, le llegó un mail avisándole que estaba sin trabajo. Muchas veces un mail sin firma, sin la firma de un funcionario responsable. En algunos casos, incluso, sin ni siquiera casillas que habían sido creadas específicamente para esa comunicación. Un nivel de desaprehensión, de crueldad que no tengo memoria. Quería hacer un breve comentario antes de empezar a repartir la pelota en el pase, porque veníamos hablando, sobre todo en la última semana, alrededor del 24 de marzo, aunque lo venimos haciendo en realidad desde la campaña, que hay cuestiones que exceden lo económico y que la grieta, por así decirlo, o la contradicción que divide a la política en el marco de este gobierno, ya no es económica, sino que tiene que ver con democracia sí o democracia no. Y a partir de lo de ayer queda cada vez más claro que es aún más profunda esa división. Que este es un gobierno que está avanzando en la destrucción del Estado argentino. Bueno, ¿es Argentina sí o Argentina no? Ya la discusión. Porque más allá de las historias individuales, que son todas trágicas, y algunas iremos repasando esta mañana, lo que hay es claramente una intención de desarmar la capacidad del Estado argentino y por lo tanto aquello que nos convierte en un país. Porque si bien desde el gobierno hablan de auditorías y demás cosas que es mentira y una primera mirada podría hacer parecer que fue al azar cómo se decidieron los despidos, cuyo número además todavía no se conoce. La verdad es que hay algunas cosas que parecen muy poco al azar. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación se focalizaron en todo lo que tiene que ver con el Departamento de Educación Sexual Integral. Ahí hay una intención de desarmar ese programa. Pero también, dentro del área de ciencia y tecnología, se desarmó el área que estaba concluyendo el proceso del CAREN-25 y del RA-10, que son dos reactores nucleares 100% desarrollados en la Argentina que no solamente no son un costo para el Estado, sino que son una fuente de ingresos, de divisas para el Estado argentino, pero además que son el tipo de iniciativas, el tipo de cuestiones que todavía distinguían a la Argentina del resto de los países, que todavía hacían en la Argentina un país distinto, especial, más avanzado. CAREN es un reactor nuclear de potencia que es único en el mundo. Hay un solo país más que está desarrollando un reactor similar, que es China. Ningún otro, ni Estados Unidos, ni Alemania, ni Inglaterra, ni Brasil. Y que ya tenía demanda de otros países. Ya había otros países que querían comprar estos reactores. Y el RA-10 es un reactor para generar material que se utiliza, por ejemplo, en medicina nuclear. Material muy demandado en todo el mundo. Y que si no lo producimos nosotros, tenemos que comprarlo y además dejamos de venderlo. Que se utiliza también para la fabricación de microprocesadores. Otra de las industrias que hoy son claves y que son estratégicas en el mundo. Y que se utiliza, y con esto concluyo y hablo el juego, también, para generar el isótopo que es parte de una de las pocas estrategias efectivas para prevenir epidemias de dengue como la que estamos viviendo. Que es un isótopo que lo que hace es esterilizar al macho de la Edesa de Gypti para de esa manera cortar la reproducción del mosquito que transmite el dengue. Todo eso se lo está llevando puesto un gobierno que además el mismo día rompe prácticamente relaciones con un país con el cual históricamente tuvimos buen vínculo como Colombia. Hace una payasada en el Atlántico Sur para seguir peleándose con China. Es decir, estamos ante un gobierno que está destruyendo los cimientos de nuestro país tal y como lo conocemos. Y creo que eso no da mucho más margen. Ahora hay seis días, entre jueves, viernes, santo, el fin de semana y los feriados, el feriado de puente, el 2 de abril, para que la clase dirigente, los políticos, los sindicalistas se espabilen, se laven la cara, se tomen un café y se despierten. Pero el miércoles mismo tiene que haber una reacción clara. Porque ya no hay ambigüedad, ya no hay margen de error ni de duda sobre hacia dónde se dirige este gobierno y a dónde quiere llevarnos y a dónde va a llevarnos si no se le pone un freno. No sé si coinciden con ese diagnóstico. Sí, ahí... ¿Qué tal? Buen día, compañeros, Laura. El miércoles va a haber una acción de ATE muy potente que está convocando... Ayer lo convocaba con nosotros a guiar, mejor dicho, nos anticipaba a guiar el titular de ATE nacional, la decisión de convocar a los trabajadores exantiados a un presenciazo, es decir, a ir todos los trabajadores que han recibido estos mails que vos referías, Nico, en estas horas, a su puesto de trabajo. Y al mismo tiempo convocaba la solidaridad de los trabajadores que están en planta y que todavía no fueron despedidos. Porque acá hay distintas calidades de trabajadores públicos, lamentablemente. Por su relación administrativa con el Estado. Entonces, ahí empieza a construirse, lo contaba Fer en una nota hoy en el destape, empieza a construirse la unidad en acción, o por lo menos la posibilidad de unidad en acción, de gremios que son antagonistas. Por ejemplo, UPCN y ATE. Ayer hubo una imagen, que es la que ilustra la nota de Fer, de dos delegados en una dependencia, creo que es del Banco Nación, si no me equivoco. No, no, en la Secretaría de Trabajo. Ah, en la Secretaría de Trabajo, perdón. Ahí está. Donde se ve a alguien con la pechera de ATE, alguien con la remera de UPCN, tomándose las manos. Para el que no sabe, es como un hincha de Boca y un hincha de River abrazándose, básicamente. Claro, porque vienen ATE y UPCN de disentir fuerte, por ejemplo, en el acuerdo de la paritaria, UPCN aceptó la paritaria del 8% y ATE la rechazó. No es que no tengan diferencias. Ahora, las diferencias de estos dos gremios, que son antagonistas, tienen que quedar de lado frente a la agresión decidida del gobierno a los trabajadores públicos. Porque ahí no hay distinción de gremios. Puede haberla en alguna área, en alguna negociación particular. Esto pasa, digamos. Hay alguna dependencia donde el delegado tenga más o menos afinidad con el director o el secretario o el subsecretario y ahí puede haber algún gremio que saque alguna ventajita respecto a otra. Pero esto es absolutamente marginal dentro del plan de acción de mi ley que desprecia al Estado y a sus trabajadores. Lo bueno es que esto pase por abajo, porque esos son dos delegados. Por arriba es más complicado. De hecho, Andrés Rodríguez... Crece desde el pie, compañero. ¿Es así? Sí, sí, sí. Por eso lo marco. Andrés Rodríguez, el secretario general de UPCN, histórico hace no sé cuántos años, firmó todas las paritarias a la baja que propuso el gobierno. Paritarias que tampoco se están cobrando, así como lo contaba el otro día Navarro. Fue tan improvisado como se resolvió por decreto el tema del aumento jubilatorio y además están echando a gente clave en ANSES. Y entonces, por eso, ese es el motivo por el cual ayer se anunció que se va a desdoblar el pago jubilatorio. Hay muchos trabajadores estatales que están recibiendo hoy su recibo de sueldo y no tienen ni siquiera el 1.08% que firmó Andrés Rodríguez. Porque no se llegó a pasar al recibo de sueldo y no hay ninguna precisión sobre cuándo se va a cobrar. Está pasando. Nosotros lo contamos acá en relación a la paritaria de los trabajadores del transporte, de los camioneros particularmente, que no se le homologó una paritaria que tampoco era una paritaria extraordinaria. Era una paritaria que actualizaba por inflación. Y incluso apenas por debajo, con el bono y demás, lograba empardar la inflación, pero no era una paritaria extraordinaria. La pretensión del gobierno es paritaria hacia la baja, evidentemente, porque busca usar los salarios como ancla inflacionaria, al igual que la decisión de generar una especie de, entre comillas, corralito monetario para que las personas usen sus ahorros. Algo que también había sido anunciado en campaña, había sido denunciado en campaña y que ahora se está corroborando, incluso en las propias expresiones de Milley, la intención de generar esa situación de licuación de ahorros. ¿No? La licuadora. Está el video de Milley, ¿no? Cuando dice eso. Está el video 12. ¿La licuadora de ahorros? Sí, porque esto es algo que en su momento Agustín Rossi se lo hizo decir a Victoria Villarroel de dónde van a sacar los dólares y Victoria Villarroel dijo de los ahorros de los argentinos. Bueno, ayer lo ratificó Milley. Conforme podamos seguir avanzando en este sistema de banca libre, de mercado de capitales profundos que vayan hacia un sistema completo y hayamos frenado la emisión por redescuentos, la emisión por pasivos remunerados, la emisión para financiar al fisco. Directamente tenemos tipo de cambio libre con la cantidad de dinero fija y si es necesario que ingrese más dinero al sistema lo van a ingresar los propios agentes. Por ejemplo, van, abren el colchón y van y empiezan a hacer transacciones. Es decir, con lo cual la monetización de la economía la van a ir dando los propios individuos con las monedas que quieran transar. O sea, traducción, quieren que agarres los ahorros en dólares que tenía. Los que tiene. Yo sé que algunos van a decir yo no tengo ni un dólar, seguro. Casi nadie. Pero no tengo ni un dólar ni un peso. Pero el que tiene, que hay mucha gente, digo, la Argentina, esto es real, después de Estados Unidos es el segundo país con más dólar billete del mundo circulando acá. O sea, es verdad que existe mucho dólar. ¿Por qué? Porque es culturalmente una reserva de valor que a la larga la mayoría de las personas piensa que va a salir ganando. Hay muchos periodos en que no va a salir perdiendo. O que no va a salir perdiendo. Hay periodos en que no salís perdiendo. Hay periodos en que salís perdiendo. De hecho, este periodo, si de diciembre acá te convenía un plazo fijo uva que comprar dólares. Pero más allá de eso, es efectivamente cierto que hay mucho dólar en el colchón. ¿Puedo hacer lo que dice? ¿Qué es lo que dice mi ley? Como no te voy a aumentar los sueldos y como tu sueldo no te va a alcanzar, te voy a obligar a que ese ahorro se lo vuelvas a entregar a los bancos porque al final termina ahí, esos dólares, a cambio de unos pocos pesos porque hoy el dólar bajó para que vos llegues hoy. Ojo que el plan no es darle los dólares a los bancos. Yo quería hacer justamente ese... Pero antes de llegar ahí, porque yo creo que sé a dónde vas, vos hiciste recién una traducción de lo que dijo mi ley en términos civilizados y expresándolo en varias palabras. ¿Hay otra traducción de lo que dijo mi ley? Un poco más breve y más cruda. Y la hizo el propio mi ley en el 2020. Te está avisando que te quiere robar tus ahorros el pedazo de mierda humana. Básicamente. Eso es lo que está haciendo... ¿Quién era el mierda humana? Me imagino que era Guzmán. Alberto Guzmán, sí. 2020. 31 de la 9 de la 10 no había ni pandemia. No, todavía no había pandemia. ¿Verdad? Así es. Yo quiero decir esto. Ojo porque... Y no lo sabíamos. Planteado como lo plantea mi ley, planteado como lo plantea mi ley, esto de estimular... que los argentinos saquen los dólares del colchón para invertirlos, por ejemplo, en alguna actividad productiva, hasta podría tomarse como una política virtuosa. Pero no es eso lo que se está buscando. Por eso a mí me interesa hacer esta aclaración. ¿Pero él habló de invertir? No, no, no. Él lo que dice es de usar los dólares. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? El Banco Central está comprando los dólares súper baratos. Súper baratos. Está comprando dólares a 900 pesos. 900, 950 pesos. 1.000, 1.200. Depende si van a la cueva y lo venden en el Blue, pero son muy baratos en relación a lo que cuestan las cosas en Argentina, porque en Argentina hay inflación en dólares. Entonces, el Banco Central se está haciendo de dólares baratos. Lo vemos todos los días que va comprando dólares a excepción de tres rondas en 100 días donde el central vendió. El resto, el central fue comprador. Ahora, ¿qué es lo que se busca con esto? No generar más actividad productiva. No que, no sé, Roca traiga los dólares que tiene fugados y los use para montar una planta o pagarle mejores salarios a sus trabajadores. Todo el estímulo financiero que creó Caputo en estos días, en estos 100 días, es para que el central capte los dólares que necesita Caputo para fugarlos. No se olviden que el propio Milley en su momento, y ayer lo repasábamos, denunció a Caputo por esta operatoria de fumarse 15.000 millones de dólares. La cifra es exactamente la misma. Caputo está tratando de gestar 15.000 millones de dólares y como no los recibe, a diferencia de lo que pasó con Macri, que los recibía de los fondos de inversión o de endeudamiento externo, ahora se los va a sacar a los ahorristas. Se los va a sacar baratitos, se los está sacando baratitos, obligándolos, por ejemplo, a los comerciantes a vender. Por pesitos. ¿Te agrego algo más? Por pesitos que está emitiendo, porque están emitiendo como locos. Pero falta un paso más en esa ecuación. Deberían impresos, según Milley y todos, por emitir. Falta un paso más en esa ecuación, que es que a partir de la normativa que sigue vigente en el DNU, porque esa también es otra parte que vamos a hablar ahora en un rato, todo esto tiene como trasfondo un DNU que está vigente y que permite hacer esto, se está preparando en el gobierno, y esto también me lo confirmaron ayer dos fuentes, una normativa que ni siquiera sería un decreto, sería una normativa del Ministerio de Economía, según me dicen, que permitiría el pago de impuestos en moneda extranjera. Entonces, lo que van a hacer es que ni siquiera tengas que ir a vender los dólares y cambiarlos por pesos y de esa manera van a poder dejar de emitir o achicar los márgenes de lo que están emitiendo y directamente la gente va a tener que sacar la platita del colchón y dársela a la FIP. Esa FIP que para Milley es el sumum de todo lo que está mal. Yo quiero decir una cosa, el problema de esto para las mayores populares es que profundiza la dolarización de la economía y al profundizar la dolarización de la economía dolariza la inflación, que es el proceso que estamos viendo por ejemplo en alimentos y esto cristaliza una distribución regresiva del ingreso y la latinoamericanización del esquema social de la Argentina. Dicho con mucho respeto, la Argentina va hacia un país sin clase media. La tradición latinoamericana de un país sin clase media. 90% de pobres o pauperizados, 10% o menos de élite económica. Es lo que comentábamos, es terminar la tarea que inició la dictadura. La dictadura empezó con un país que tenía menos de 5% de pobres y dejó un país con 37% de pobres y sin las condiciones de revertir eso. La dualización lo cristaliza. Mi ley quiere llevar ese 37, 40, a 70, 80 y también no es solamente crear pobres sino deshacer las condiciones que permiten que ese proceso se revienta. Porque vos impones los juegos del hambre. Entonces, si vos hoy despedís 70.000 trabajadores públicos, generás lo que Marx llamaba el ejército de reserva de personas desesperadas que van a aceptar cualquier condición laboral. Asociado a esa pauperización está el desguace de los derechos laborales. Vos, ¿cómo rompes la conciencia de los trabajadores? Generando miedo. La conciencia generando miedo. Generando desesperación. Sí. Entonces, y ojo. Que es lo que pasó anoche, ¿no? Después tenés a los empresarios que son los mejores alumnos de eso que no sé a quién carajo la van a vender las porquerías que producen. Bueno, ese es un tema clave y de hecho tenemos varios takes para escuchar. Uno de los personajes de la semana muy poco conocido es Mario Grinman. Mario Grinman es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio. Teóricamente representa a los comerciantes. El comercio se cayó más de un 30% la venta minorista. Se desplomó. Y el tipo dijo esta semana que el consumo que teníamos hasta diciembre no existía pero que ahora tenemos esperanza real. Y ayer volvió a hablar. Mirá, vamos a escucharlo. A ver. A ver, ¿cuál es la víscera del ser humano más sencilla? Al bolsillo. Te ponen guita en el bolsillo que aparece mágicamente lo poco que aparece porque los otros se quedaban los intermediarios. Entonces la gente iba y consumía. Bueno, ese modelo no va más porque ese modelo llevó a la decadencia argentina. Los cuatro años de Alberto Fernández llevaron a 1.143% de inflación. Comparalo con los cuatro años de Macri que fueron menos de 350. Ahora le achacan a mi ley que en pocos meses es 90. Es una barbaridad dicen. Es una barbaridad. Claro que es una barbaridad. El Uruguay tiene 4%, Chile anual, Chile otro tanto, vengo de Panamá 1.3. En el mundo no nos entienden a los argentinos. Y yo creo que tienen razón y la vez pasada estaba hablando con un embajador de un país importante y me dice mire, explíqueme porque no entiendo. ¿Y sabes lo que le dije? Quédese tranquilo, yo tampoco entiendo a mi país, pero yo sí sé lo que quiero para mi país. Yo no quiero lo que viene sucediendo hasta ahora, yo lo que quiero para la Argentina y para que me entiendan de qué lado estoy, los que sean, yo amo la libertad, amo la democracia, quiero prosperidad, no quiero pobreza, quiero progreso, no quiero postergación y quiero ética y quiero latrocín, y no quiero latrocín. Viene de Panamá y dijo no quiero pobreza, quiero ética, no, no, me llama la atención. Ojo, Panamá se puede ir por dos cosas, para hacer turismo. No, por eso digo, ya me quedó claro qué parte de Panamá fue y hacer qué fue, ¿no? Porque, digo, ética de lo que es considerado por todo el mundo occidental, cristiano, democrático, como dice Millet, como uno de los paraísos fiscales del mundo, la ética es la ética empresarial. Es muy tremendo lo que dice él, perdón, porque Griezmann dice que hasta diciembre el consumo era imaginario, o sea, que le ponían, el famoso, le ponían la platita a la gente en el bolsillo y que hacía la gente con esa platita y la gastaba. Entonces, cuando la gastaba, el comercio vendía, entonces el comercio reponía mercadería, al reponer mercadería la PyME que le provee esa mercadería producía, al producir pagaba un sueldo y ese trabajador a su vez iba a un comercio con ese sueldo y consumía. Ese era, digamos, el círculo virtuoso de cualquier economía. Griezmann dice que ese consumo que nosotros teníamos, que es que comprábamos comida, medicamentos, por ahí te ibas de vacaciones, qué sé yo, no existía y que ahora no hay ventas porque la caída es tremenda. en otro momento dijo que no hay cierres de comercios. No salió a caminar por un rato. Bueno, igual que espere 15 días porque con 300% de aumento de energía va a ser... Pará, bueno, querés ponerlo, mirá, en el 4. ¿Cómo está el comercio y los servicios? Mal. Mal. Sí, claro, a ver, cerrando comercios. No, no, no hay cierres de comercio y no hay despido. ¿Por qué? Porque el comerciante está haciendo un enorme esfuerzo para que esto funcione. entonces está haciendo todo lo que pueda hacer en nuestro sector que representamos que explica 65% de PBI, 67% alrededor de mano de obra formal ocupada. Hasta ahora no hay despidos, hasta ahora no hay suspensiones. Ahora, es genial, el sector privado hace esfuerzos, ¿no? Ese es el elogio al sacar los dólares del colchón, a ponerlo propio y el Estado es el malo, el que chupa los recursos del Estado que le estás pagando con tus impuestos. Eso no es. Sí. No, evidentemente hay un corte de dirigencia empresarial estético, ético. Ético, sobre todo, porque estos mismos hijos de puta y disculpen el francés, eran los que hace seis meses decían que no se podía estar peor y ahora nos dicen que estábamos demasiado bien y que era mentira. Que estábamos demasiado bien y que era falso. Bueno, yo tampoco quiero más de estos, tampoco quiero más manzanos. Manzano fue el que organizó la reunión el otro día, ayer, anteayer. ¿Cuándo fue ayer? O anteayer. 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 El foro ese de petroleros donde le bajaron la luz a Millet para que no se le vea la papada. Sí. Bueno, eso lo armó Manzano. Manzano, que viene del peronismo, tiene relaciones con todas las tribus peronistas, que es el dueño de un multimedio, pero al mismo tiempo es dueño de una empresa de energía y al mismo tiempo es dueño de una empresa que explota litio y al mismo tiempo dueño de una minera. Es un tipo que construyó su poder económico en base a prebendas políticas. Porque viene de esa incubadora. Sería la definición en los términos de Millet y de Casta. Recordemos que fue el ministro del Interior de Menem, fue el jefe de la bancada de diputados que votó las leyes de privatización. Exactamente. Y no tenía ninguna fortuna en ese momento. Era diputado, cobraba un sueldo. No, no. La Gita se esforzó. Otro que se esforzó. De hecho, con sus primeros ahorros se hizo una operación estética, ¿no? Bueno. Se comentaba eso en esa época. Alvaremos de historia. Yo lo que digo es, sí, se le adjudicó una operación estética. Pero lo cierto es que Madame Miami, más que una operación estética, le trajo fue Gita del anticatrismo de Mascanosa y ahí se apalanca y su relación con Daniel Vila. Ahí apalanca su vida como empresario. Pero a mí lo que me interesaba del personaje es que el personaje reúne las condiciones de lo que el imaginario del votante de Milley podría considerar como casta. Relaciones con la política, relaciones con la justicia, medios de comunicación, diversificación de intereses económicos, minería, energía. Bueno, es el dueño de Denor, digamos, ni más ni menos. Concesión otorgada por el gobierno de Alberto Fernández, es decir, transversalidad en el esquema de relaciones de negocios. Tuvo relaciones de negocios con el quinerismo, con el albertismo, con el peronismo. Y ahora armó este acto, este besamanos de Milley, para ofrecerse como yerpa de Milley en un mundo donde Milley tiene pocas relaciones. No pocos importantes, pero pocas. Y en general están intermediadas por Pose. ¿Qué es lo que empezamos a ver ahí? Y esto para mí es lo más interesante. ¿Cómo le empiezan a disputar a Pose y a Ornequian, Pose es Ornequian, viene de esa factoría, ¿cómo le empiezan a disputar otros empresarios las relaciones de poder con Javier y sobre todo con Karina Milley? Toda la historia del hijo hay que vincularla a esto que estamos hablando, por ejemplo. ¿A cómo le empiezan a tratar de balizar las relaciones a Milley para no quedarse afuera? Entonces, ¿qué hacen? Sobreactúa Milleyismo. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo Manzano antes de armar este acto de ayer, echó gente en una de sus empresas y de manera muy ostensible, muy visible, para que Milley se entere que él está en la línea de despedir gente. ¿Entendés? Entonces, ese es el gran problema que tiene la Argentina. Su burguesía es una porquería. Toda. Digamos. Es una porquería. Toda no. Su burguesía, sí. No. La dirigencia empresarial. Ah, bueno. Ahí ya limitaste. La gran burguesía. La gran burguesía. La gran burguesía. Sí. Y permíteme que hasta tampoco todos, pero como son menos, va a ser otro quilombo. Pero, si incluimos en burguesía... Las generalidades son siempre injustas. No, bueno, pero es que a mí me parece importante... La mayoría. A mí me parece importante marcar... Nosotros no hacen nada para cambiarlos. Déjame terminar. Ahí hay una confusión. Déjame terminar el argumento. A mí me parece importante marcar que en la Argentina, así como vos decís que los dirigentes sindicales, hay dos o tres que no pueden explicar su patrimonio, pero hay miles de dirigentes sindicales que sí hacen un gran laburo, en el empresariado pasa lo mismo. Vos te referís a un pequeño grupo de grandes empresarios que monopoliza sectores claves de la economía en un país donde hay miles y miles y miles de empresarios, donde incluyo a empresarios productivos y a empresarios comerciantes, que no tienen nada que ver con Paolo Roca, con Manzano y con estos personajes. Y hacen ahí... Te compro el argumento. Lo que sí creo, y ahí me parece importante, es que no tienen lugares de representación, no tienen lugares en los medios, no están sentados en las mesas. Lo disputan. Tendrían que hacerlo... Yo sé que algunos que sí. Pero pará, tendrían que hacerlo, pero es muy difícil también, digo, por ejemplo, charlas con un industrial, el tipo todo el día está en su fábrica. Ese señor que vimos, Greenman o Jaime Campos o Funes de Rioja, son señores que no tienen un lugar donde sostener, sino que les pagan para hacer lobby. Entonces, hay mucho dinero y por eso Techin tiene tanta influencia en las organizaciones empresariales, porque invierte mucho en controlarlas. Lo mismo que el Grupo Clarín o lo mismo que Arcor. Los pymes no solo no tienen tiempo, sino que no tienen plata para invertir en controlar esos sellos que supuestamente los representan. Entonces, lo que dice la WIA, lo que dice AEA, lo que en su momento, no ahora, pero en su momento decía Came, no era representativo de miles y miles y miles de empresarios pequeños y pymes que no tienen esa... Al interior de la WIA hay bastante quilombo en estos días. Por ejemplo. Pero también esta idea zombie de la derecha de pasar por el desierto purificador para después llegar a la tierra prometida del crecimiento económico, ¿no? ¿Cómo la tienen? Desnutrido, o sea, piel y huesos, pero llegás. Es una idea muy marxista igual, ¿no? Debo pasar por un momento de religioso acá. La diferencia es... Pero, no, quería preguntarte, Fer, la dirigencia política, ¿cómo se está readecuando esta nueva circunstancia? Ayer entrevistamos a Andrés Rodríguez hablando de la dirigencia gremial más que política. Hablamos con Andrés Rodríguez. Él siempre mantiene el tono calmo, nunca se lo ve exaltado, pese a que era un día dramático, podríamos decir, para los estatales. Y él mantenía la calma diciendo que, bueno, que había algunos lugares donde se podía dialogar. Lo que marcaba era esto, que decían ustedes al principio, acerca de... No hay un patrón en los despidos de estatales, ¿no? Él decía, no, la verdad que es difícil, hay organismos donde se está haciendo un montón de gente y hay otros donde, bueno, se están yendo poco y además tenemos buen diálogo y algunas reincorporaciones estamos consiguiendo. Ese es el estilo Rodríguez, histórico, durante décadas, aún en las peores situaciones, ver cómo podemos negociar que dos o tres por ahí más amigos nuestros... La victoria en vez de que se vayan cien es que se vayan noventa y ocho. Claro, aparte de los más cercanos seguramente a él, bueno, a ver, si podemos echar la buena, a ver, nos sentamos y ese es el estilo de ese sindicalismo, pero él mismo terminó admitiendo que si esto seguía iba a tener que haber una medida de fuerza en... Se tenía que empezar a discutir algo que vos decías a partir de la semana que viene la mesa chica de la Secretaría está en eso, pero aparte lo empiezan a superar las circunstancias. Esto que pasó ayer, a él seguramente ni lo consultaron para hacer un acto conjunto de diácesis. Pero yo quiero destacar un par de cosas que me parece que quizás no las mencionamos con detalle. No solamente fue la lluvia de mails sin firma, se esperó específicamente que terminara el horario de laburo. Se esperó que la gente dejara de estar en un mismo espacio, en una misma oficina, se pudiera ver las caras, se pudiera entender qué estaba pasando, se pudiera entender qué compañeros estaban despedidos y quiénes no. Se echó a gente de planta transitoria para que se entiendan. Hasta ahora solamente venían hablando de contratados. Contratados es el sector más precario del Estado. Hay decenas de miles de personas contratadas y son contratos que en general tienden a ser de un año. El gobierno ya venía diciendo vamos a analizar los contratos si no los van a renovar. La planta transitoria es gente que quizás puede estar hace 20 años, tiene otra se supone estabilidad, otro marco legal y después está la planta permanente que esa es pasó por un concurso digamos de lo que llamamos la burocracia permanente burocracia en el buen sentido lo que necesita un Estado para funcionar. Hay muchos de planta transitoria que fueron despedidos también y que por lo tanto no se lo esperaban y además a la noche seguía apareciendo gente que dice me acabo de enterar nos avisaron porque había sectores había algunos organismos públicos que contaban que se había caído el sistema entonces no habían podido llegar a mandar los mails los mails llegaron a las 10 hubo toda una perversidad también en la forma de decirlo que también es buscar instalar el terror y además la perversidad para mí fue mucho mayor porque el gobierno fue tirando bombas de humo a lo largo del día justamente para tapar esto para que estén todos los medios discutiendo ayer a la noche una crisis ridícula diplomática con Colombia mandar gendarmes a la embajada de Venezuela todas situaciones innecesarias generadas a drede para que estar hablando sobre eso que son cuestiones importantes en términos de lo que venimos hablando una política exterior ridícula donde nos enemistamos con países en donde no hay con cuestiones que no hay necesidad mientras tanto hacían lo que estaban haciendo con decenas de miles de trabajadores generando miedo sobre el resto de los trabajadores que seguramente va a haber un montón de gente que va a estar esperando el fin de semana si le termina de caer un mail y además una cosa más la operación que es comunicacional histórica de separar los despidos de los trabajadores estatales del resto de la vida cotidiana o sea aquel que piense que si el estado se achica un 30% no le afecta su vida ni hablar por ejemplo las jubilaciones no es que decidieron hacerlo en los tramos no llegaron porque tienen vaciada y frenada la ANSES el que piense por ejemplo que ahora el que se esté yendo en la ruta el vaciamiento de vialidad nacional no le impacta porque no le van a arreglar ni la ruta donde está haciendo ni van a hacer los controles de alcoholemia para que maneje tranquilo el que piensa que puede comerse una ensalada tranquilo si vacían el cenaza no te vas a poder comer una ensalada tranquilo y así para perdón el que piense que podés vaciar el servicio meteorológico vamos a la sociedad rural a ver si pueden laburar sin los avisos de helada de sequía los barcos pesqueros pueden salir sin el instituto geográfico nacional y así puedo seguir un largo rato con todas las áreas que van cerrando y que van a afectar directamente no a los trabajadores estatales no solo a los trabajadores estatales que hoy están angustiadísimos porque además les dicen ñoquis no servís te echamos porque no laburabas lo cual es falso afecta a los empresarios a los productores a los comerciantes a toda la sociedad va a pasar lo que pasa en países que ellos reivindican lo que va a pasar es que esto va a terminar de cimentar la imagen de un estado que no funciona porque es claramente desbuesado no va a funcionar y entonces van a empezar a contratar contratar empresas privadas que hagan funciones que antes hacía el estado y ahí es donde aparece como dice Adrián otro negociado digamos otros negocios donde pero lo que se va a hacer es terciarizar el estado porque a ver hay cosas que son irreversibles otra una de las áreas pero no irreemplazable pero una de las áreas que por ejemplo quedó vaciada y ayer lo advertí un diputado de Unión por la Patria es el área del Servicio Meteorológico Nacional que le da servicio a la Torre de Control de Ezeiza por ejemplo entonces Dios no quiera pero si llega a haber una tragedia aérea en los próximos días va a ser culpa de Javier Milei de Karina Milei de Nicolás Pose y de todos los que están tomando estas medidas que son absolutamente suicidas si pero te van a decir y esto que dice Laura es muy importante porque te lo dicen de hecho vos cuando cuestionas por ejemplo que la destrucción del Servicio Meteorológico va a provocar o puede provocar un desastre aéreo dicen no no para Elon Musk tiene un servicio de meteorología privado que es muy eficiente y lo vende y lo vende relativamente barato que la Torre de Control se compre su servicio todo se puede tercerizar te dicen eso lo que no significa que sea cierto lo que quiero significar con esto es que hay un plan detrás de estas acciones no es a la chambona solamente hay cosas que se son es destruir la Argentina bueno porque vas a contratarla en los más que algo que sabes hacer vos no es que yo te diría que no es destruir la Argentina es privatizarla entonces que solamente puedan tener acceso a algunos servicios que hoy eran servicios públicos los que puedan pagarlo y te sumo otra cosa pero hay excepciones por ejemplo eso para mí es destruir el país por supuesto te entiendo pero lo que digo pero hay excepciones que no se van a reemplazar porque no hay privado que le interesa se echó a todo el sector de Secretaría de Educación que estaba vinculado a la ESI eso tiene que ver con vaciar de contenido al Estado pero porque se echó también a la gente que estaba vinculada a los archivos y que laburaba desde el Ministerio de Defensa para alimentar los juicios por los crímenes de lesa humanidad en la dictadura eso tiene que ver me parece porque hay cuestiones que se la van a dar amigos empresarios para que tercericen y después también hay un vacío de contenido del Estado eso no se va a reemplazar pero es que si no lo quieren reemplazar no lo quieren no, pero inclusive si llega a venir deliberada lo dijeron en público inclusive si llega a venir otro gobierno eso cómo lo reemplazás con un privado por eso para mí hay un hilo conductor entre todas las cosas que estamos hablando cuando yo como provocación y está bien que Ari lo tome porque nos permite tirarla de la piel ahí meto en una misma bolsa a un colectivo que es muy diverso como es el colectivo empresarial pienso en los representantes de ese colectivo pero no a los integrantes del colectivo como víctima de sus representantes sino como apelación a los representados que no se sienten representados si es verdad y esto lo podemos ver también por ejemplo con los dirigentes sindicales con los dirigentes políticos si hoy tenemos todos una crisis de representación en nuestros distintos colectivos es porque no hemos sido es una palabra de moda no hemos sido eficientes en la interpelación a nuestros representantes no hemos sido eficientes para crear representantes que realmente nos representen o que estén más interesados en representarnos que representarse a sí mismos y esto ocurre en todas las áreas le pasa a la pyme que probablemente tenga que cerrar o esté en una situación muy crítica porque no pudo por el tabique que sea ideológico no pudo construir una mejor representación que Techin entonces Techin que puja por sus propios intereses hoy representa a la pyme que probablemente tenga que cerrar pero pasa inclusive en la sociedad civil para mí una de las cosas más fuertes de la campaña electoral con los sindicatos pasa lo mismo fue que todas las asociaciones grandes asociaciones no solamente sindicatos sino grandes asociaciones de sectores desde artísticos no sé militancia casi todas las cúpulas que se habían en un momento pronunciado antes del ballotage y no traccionaron no traccionaron porque claramente la crisis de representatividad es transversal a toda la sociedad en sectores productivos pero también en representatividades de sectores de asociaciones civiles correcto ese es el diagnóstico lo que decía Nico respecto a que el miércoles algo tiene que ocurrir es pasar del diagnóstico a la acción eso estoy totalmente de acuerdo bueno porque en el diagnóstico estamos bastante de acuerdo todos digamos podemos disentir en si el todo se involucra al 100% al 80% al 70% al 50% al 30% o al 20% como discriminamos yo lo que temo es que los diputados hagan pedidos de informe nomás que es lo que está pasando hasta ahora es que es eso la acción no puede ser tampoco no puede recaer sobre los despedidos vos hablabas digamos no podemos esperar antes convoca a una acción porque está claro la escena que vamos a ver el miércoles que va a provocar una reacción que es represiva va a ser va a ser lo que vimos en TELAM en todos los ministerios y entes públicos hace un rato hablamos con el Tano Catalano que es hace muchos años uno de los sindicalistas que sí uno de los sindicalistas más combativos y que pone el cuerpo incluso siendo muy crítico durante el gobierno anterior de lo que estaba pasando y le dijo varias cosas primero que él cree que está la situación para un paro general yo le pregunté por tiempo indeterminado porque el paro general lo que tiene es que bueno sabés que un día se para pero que al otro día vuelve a andar y me decía bueno no yo creo que tendríamos que hacerlo primero de 24 horas si no se sienta Milley en una mesa a negociar de 48 si no se sienta de 72 y ahí ir avanzando y como segunda instancia o a la vez nos dijo ir a bloquear los lugares que a Milley le interesan ¿qué te interesa? que salgan los barcos de soja ¿sabés qué? no sale un barco más de soja eso obviamente lo va a movilizar porque sus socios que son los que están ahí le van a decir che necesito que sale un barco de soja también es cierto que hay un riesgo físico hoy en día tenemos un gobierno dispuesto a matar pero no solo físico porque vuelvo a decir que se hayan despedido gente de transitoria cuando no se había anunciado también tiene un factor de instalar miedo hoy por hoy yo estoy segura que hablas con cualquier persona planta transitoria o planta permanente y no te dice que se siente garantizado que no lo van a tocar bueno de hecho ni hablar perdón ni hablar si llega a pasar la ley de bases que tiene un capítulo ¿no? de empleo público que flexibiliza hasta ¿y eso no se previsitó en las elecciones? de hecho lo que decía Altano Catalano es que el miércoles para que los estatales puedan ser despedidos o sancionados de mil maneras diferentes él habló 50.000 70.000 él habló 50.000 70.000 después dijeron no es mentira pero bueno está claro que él se jacta de eso ahí Gifer te diste en el clavo ¿cómo corre más riesgo el trabajador de transitoria? si sale a protestar o si se queda sentado esperando que le toque por eso te digo que están previendo una reacción y prever la reacción es por un lado armar el aparato represivo y por el otro lado instalar el terror ¿el terror entre qué? entre los trabajadores que hoy nadie se siente seguro en el estado desde ATE están pidiendo que el miércoles vayan todos a los lugares de trabajo porque dicen que no y es algo lógico no hay protesta posible sin trabajadores que vayan los despedidos y que vayan los no despedidos porque no hay forma posible de esto el tema es que también poniéndome del lado del gobierno y de esa perversidad saben que eso tiene un límite temporal digamos yo yo que fui trabajador del estado despedido y fuimos a la puerta y estuvimos ahí ¿cuántas veces podés ir? y hasta que te llegue la primera factura de luz que tenés que pagar y en lugar de ir a la puerta de tu lugar de trabajo tenés que ir a buscar laburo que no hay entonces va a ser una situación muy compleja pero el miércoles hay una división de tarea entre el trabajo sindical y el trabajo político los que tienen la responsabilidad de mantener esto en el largo aliento son los políticos totalmente y no solo te digo eso o sea ahí es donde yo digo y que vos decís poner el cuerpo hemos estado hemos estado en el estado yo también y sabemos la diferencia entre hacer una manifestación con un cordón policial o de la infantería en frente y tener tres diputados adelante tuyo o no tener a nadie la diferencia es fenomenal entiendo que a nadie le parece le cae en gracia y que no es un trabajo per se sino que quizás estar sentado en una banca dicho sea de paso esta semana nadie se sentó en una banca está bien pero lo que te quiero decir es hay maneras de acompañar distintas a hacer una declaración pública y la realidad es que es eso no implica que no le van a meter un palazo en la cabeza a un diputado porque tampoco quiero decir eso porque aparte este gobierno es capaz de hacer eso y mucho más pero no es lo mismo para un trabajador que se tiene que enfrentar a la amenaza concreta y directa de que lo repriman si tiene representación de dirigentes políticos primero que les garantizan que hayan cámaras de televisión otra fuente de seguridad para los que están ahí por lo menos se sabe lo que está pasando ayer por ejemplo trabajadores de AISA pidiéndonos por favor que contemos que los estaban tirando gases en jefatura de gabinete en avenida Begrano a las 2 o 3 de la tarde no aparecía nada en ningún lado y no había una cámara y por qué porque eran 300 trabajadores vuelvo a contar la anécdota de EVE porque cuando va un diputado con cara conocida adelante es más difícil que empiece la represión cuando EVE la cuento de vuelta porque fue muy linda un día que fuimos voluntarios nos enseñó cómo tomar un lugar era una cárcel en Chile donde a los presos chilenos los estaban cagando a palo no les daban de comer los torturaban etc EVE ya era EVE entonces dijo que los iba a visitar entró sabía que no le podían pegar por eso iba adelante eso lo han aprendido también mucho de las comunidades originarias que dicen eh mandan a las minas a los niños adelante no mandan a las minas adelante primero porque son más valientes y segundo porque la imagen siempre es más dura si vos reprimís a las mujeres por eso van adelante y las madres siempre iban adelante para cuidar a los que iban atrás y era efectivo además perdón el machismo de decir mandan a las mujeres adelante no señores la mujer tiene la capacidad de decir si se quiere poner adelante se pone adelante por eso dije primero son más valientes pero además tiene una pero además está bien pensado porque a la comunidad internacional cuando enfocan vos acá podrás decir bueno le pegás a un diputado en el mundo no se le pega a los diputados y tienen que ir los diputados y los senadores bueno se le pega menos no está bien visto como en todos lados tiene otro costo tiene otro costo tiene otro costo tiene mayor repercusión tiene otra repercusión y sobre todo a los que te dan más conocidos adelante adelante pero no solo es poner el cuerpo es también ser inteligente porque hacer un tuit o una declaración es bagancia física pero es también bagancia mental no, no es tanto los dos diputados socialistas presentaron ayer un proyecto para declarar monumento nacional el edificio de ATC de Canal 7 y que de esa manera no se pueden ajenar para hacer torres no es tan difícil me hubiera gustado que eso lo presentaran diputados que yo voté en vez de socialistas pero voy a hacer un ejemplo hace dos semanas creo o una semana yo no sé perdón en la campa de TELAM en el centro se están juntando firmas para presentar por décima cuarta vez un proyecto para hacer de TELAM una agencia con control de la oposición etcétera que no se puedan ajenar bla 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 ¿están yendo en fila todos los diputados? ¿y llenados para poner la firma? no tienen que poner la firma tienen que presentar discutirlo en una comisión ya lo sé pero digo por lo menos no le estoy pidiendo tanto por lo menos eso sí les pido tanto están poniendo están visibilizando eso vuelvo a tirar la provocación que tiré hace un ratito a ver si prende no se publicitó eso en las elecciones yo creo que ahí es lo que está diciendo Laura porque el gobierno el gobierno considera eso que el despido de trabajadores públicos hay una batalla cultural yo estoy de acuerdo con eso a mí lo que me molesta es que hay una representación del 45% que no está apareciendo o por lo menos que no se está escuchando al 45% lo que digo es que ese 45% es muy sensible a lo que opina el otro 55% así estamos y si vos ves las declaraciones públicas de los principales dirigentes del 45% sigue siendo seamos cautelosos seamos cautelosos pero ya no hay mucho más malo no apuntemos al otro 50% pero es como dice Fer entonces vamos a llegar al final a la otra punta del desierto totalmente desnutrido piel y hueso y si sobrevivimos pero igual para responder a tu pregunta no porque de hecho muchos de los que votaron a Milet son los que recibieron ayer un mail y no podés decir que votaron para que los echen a ellos entonces hubo un engaño ahí parte central de la campaña de Milet fue esa escena con el chico Viale afuera 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 porque ahí también es verdad no hubo un engaño hubo mucha gente que votó en contra de sus intereses también la gente se tiene que hacer cargo que vota para atrás pues no es lo mismo decir vamos a echar a los gnocchis que decir vamos a echar al azar él decía afuera no decía voy a echar al gnocchi él decía esto no existe más esto no existe más esto no existe más de hecho sacó al ministerio de salud después no lo eliminó porque los laboratorios se lo impidieron es decir todo aquel que tiene una cuota de poder real a Milet hablando de bueno mencionaste justo esto es lo que quiero esto es lo que quiero decir como como todo aquel que tiene poder real a Milet le pone un límite los laboratorios le pusieron un límite a la pretensión de eliminar el ministerio de salud las empresas le ponen un límite por eso mencionaba el episodio de Manzano cuando Milet coqueteó con la idea de la apertura de la explotación de recursos en la Argentina eso está en remojo y está en remojo porque el establishment que es argentino pero está articulado con extranjeros pero básicamente argentino le puso un límite todo aquel que tiene poder le pone un límite a Milet entonces hay que asumir una situación de poder que es lo que no estamos viendo de los representantes del 45% obviamente que perdió las elecciones pero hubo otras elecciones y hubo otro poder real institucional que se ganó lo que digo es obviamente se reconoce el poder institucional que ganó con 55 mil pero ¿dónde se está ejecutando? ¿dónde se está ejerciendo el otro poder? sumo algo porque recién lo mencionaron al hijo de Mauro Viale esto sería imposible sin esos muchachos y ayer perdón lo veías ayer en otro tema no, no habló de esto mirá el gobierno está echando mucho ñoqui mucho militante ¿militante de dónde? ¿militante de dónde? de la cámpora mucho militante de la cámpora vos pensás que el sueldo promedio hoy en la AFIP lo contaba Nico hace unas semanas es de 3 millones de pesos es mucha plata 3 millones de pesos promedio hay más y hay menos vos pensás que el sueldo promedio hoy en ANSES es 2 millones 21 mil pesos papi es mucha plata ¿no? vos pensás que el sueldo promedio en el ENARGAS es 2 millones de pesos también digo muchos de ellos no todos aclaro son militantes y la mayoría de los militantes son de la cámpora y el líder de la cámpora se llama Máximo Kirchner digo es A, B, C no es tan difícil él igual si fue no entendía ¿sabés dónde también está lleno de militantes que cobran sueldo mucho más alto que eso? TN y la nación más sí bueno no digo contémoslo todo pero para qué quiero decir algo de esto es muy rápida en tirar el recibo de sueldo de otros yo no tiraría nunca el recibo de sueldo de otros primero muestra el tuyo sí a eso me refiero pero más que quiero decir algo de esto primero si son de la cámpora ¿qué? digamos a no ser que el criterio sea un criterio ideológico para despedir gente explicítenlo no lo dijeron está bastante explicitado bueno lo están explicitando segundo que o sea que no se puede despedir a gente por motivos ideológicos pero a vos te despedieron a mí me despedieron por motivos ideológicos por eso lo digo y te lo dejaron en la cara pero pero digo también hay que decir eso no tiene nada de malo ser de la cámpora y tener un trabajo en el Estado segundo que los sueldos que dicen no son ciertos el promedio de sueldo trabajador del Estado son 450 mil pesos está por debajo de la línea de pobreza si hay organismos donde los sueldos son un poco más altos sobre todo si tenés mucha antigüedad en la AFIP es un organismo de sueldos un poco más altos sobre todo si tenés antigüedad ahora ¿por qué un trabajador de AFIP tiene un sueldo alto? y porque tiene que controlar lo que hacen los estudios de abogados contra sueldos muchísimo más altos y lo que le pasa a los organismos de control del Estado si tienen sueldos bajos es que el día que llegan a control los contratan AFIP Banco Central Comisión Nacional de Valores Superintendencia de Seguro cuando llega el trabajador estatal al lugar que tiene que controlar le dicen pibe ¿cuánto cobras? el pibe dice 500 lucas toma un palo ahora trabajas para nosotros y cambian de laburo o se quedan en el mismo laburo laburando para nosotros o laburando para nosotros o sea pero no solo son mentiras esos sueldos sino que ojalá fueran esos porque tienen que estar muy bien pagos un tipo que labura en AFIP igual no es esa la discusión a ver yo tengo otra sensación que es que el presidente es su presidente es una persona frustrada que gobierna a partir de sus frustraciones lo comentábamos en relación a su apreciación o depreciación de la educación pública y lo ha votado mucha gente frustrada que hoy lo sostiene como como su líder político y esa frustración tuvo una expresión bastante brutal durante la pandemia donde los trabajadores públicos que tenían estabilidad laboral y salarial militaban y con razón porque era la política sanitaria que se podía aplicar el quedarse en casa muchas personas precarizadas ayer se conoció la cifra de progresa 41% 41% de pobre la cifra de progresa del semestre pasado el semestre pasado bueno muchas personas con una economía precarizada pauperizados con una estructura social muy debilitada veían en el teléfono como había gente que estaba haciendo pan de masa madre entonces eso cuando yo tiro la provocación de si no se previsitó la elección fue lo que aprovechó Millet para su campaña y la duda es cuánto le dura la incógnita es cuánto le dura a Millet el respaldo que es el el dirigente frustrado de un ejército de frustrados hasta que se quede sin culpables la época la época de las pasiones tristes se llama el libro del sociólogo francés Dubet lo comenté acá que habla de esto de cómo las derechas se basan en la frustración y el resentimiento de muchas mayorías que entienden que hay alguien que está mejor que él y no lo merece exactamente en este caso los trabajadores del Estado que es con la suya además que tampoco es con la suya pero bueno pero es el mismo razonamiento de la extrema derecha en Europa con los inmigrantes es el mismo razonamiento que usan ellos para explicar por qué tienen que licuar y achicar las jubilaciones como están achicando es culpa de quienes de los que entraron por moratoria por eso para mí siempre buscar la culpa siempre dividir a los afectados y culpar al que tienen enfrente por eso para mí es muy importante un buen diagnóstico de quienes aspiran a representar la oposición si el diagnóstico va a ser que el problema fue Alberto Fernández y que todo el problema se resume a ese personaje y me parece un poco limitado como diagnóstico si ese fuera el problema ya lo habríamos resuelto Alberto Fernández ya no está listo por eso digo me parece que cuando nosotros estamos charlando de esto en definitiva estamos hablando de una falencia de diagnóstico que todavía no está subsanada el tema es que las consecuencias se viven en tiempo real en el minuto a minuto las consecuencias de un gobierno que expande lo que puede yo coincido con vos Nico que vos decís todos los días el gobierno no hace todo lo que puede y todo lo que quiere está encontrando límites encuentra límites institucionales pero está haciendo bastante daño no es poco el daño que produce pero se está prendiendo fuego haciendo ese daño la sensación no se está autoconservando pero frente a una oposición que no reacciona por inercia te deja avanzar esa es mi sensación es débil el gobierno si avanza por su propia fuerza y avanza porque no encuentra nada en frente y después hay un esquema de negocio perdón y cuando encuentra algo en frente particular no puede avanzar está muy claro eso el tema es que tiene que empezar a encontrar más cosas en frente de manera más mayoritaria o más masiva el 24 de marzo fue un ejemplo clarísimo encontró algo en frente y no pudo avanzar por eso digo es un pero por eso digo que es un gobierno débil pero si vos es un sistema presidencialista lo que tenemos nosotros entonces si vos tenés un presidente aunque sea débil y no tenés nada que lo frene en frente y va a avanzar va a avanzar porque no encuentra frenos institucionales en el congreso en la justicia el voltear el DNU pasó a ser prioridad número cero no uno se olvidaron pasamos de la euforia en el senado a no se sabe cuándo se va a tratar en diputados ¿cómo puede ser eso? ayer Germán Martínez el titular creo que tenemos el tweet por ahí el titular de la bancada de ¿se llama bien por la patria ahora? sí ya me pierdo con los nombres está lo mismo pero el mensaje es para los diputados que aún dudan en rechazar el DNU 70 mi ley despide a trabajadores y vacía organismos públicos porque está vigente el artículo 1 del mega DNU no hay margen para especular ni leyes espejo ni ley omnibus ni nada urge rechazarla y el artículo 1 dice emergencia declara ser la emergencia pública en materia económica financiera fiscal administrativa previsional tarifaria sanidad bueno la administrativa es la que te permite hacer este tipo de despidos coincido plenamente ¿qué rol tiene Germán Martínez? es el presidente pero de 99 diputados necesitás siempre yo entiendo que vos no tengas la capacidad total pero 99 diputados pero para 99 diputados en una carpa blanca frente al Congreso es una escena bastante potente a mí por eso vengo insistiendo es cierto hay que quedarse en una carpa blanca frente al Congreso con la incomodidad que eso significa con hacer cosas creativas pero si le pedimos a los trabajadores perdón los trabajos despedidos que no los conoce nadie que le van a meter un palo en la cabeza sin que a nadie le importe que no van a cobrar sueldo que si mantengan un conflicto de meses y a 99 diputados no le podemos decir que se queden 24 horas en una carpa por eso digo yo insisto con esto porque las redes son para mostrar las cosas que haces no para hacer entonces las redes son muy útiles si haces algo para que la gente que no estuvo en ese algo que vos hiciste lo vea y llegue y se distribuya y se viralice ahora no se va a viralizar un tweet se va a viralizar si vos te parás por ejemplo en este caso pones una carpa violeta si querés o carpa negra en la puerta del congreso y empezás a votar aunque sea simbólicamente estas cosas te garantizas por lo menos todas las cámaras de televisión y poner el cuerpo pero más allá de los 99 diputados propios también me parece que se llegó un punto que quizás en diciembre en enero en febrero todavía no pero ahora si llega un punto donde hay que ser muy claro o estás a favor de esto o estás en contra de esto lo que no se puede es seguir bandeando como el gobernador cordobés ya llora que una semana dice una cosa y otra dice la otra esto decía ayer con un timing espectacular es el tape 31 el gobernador cordobés tiene que dejar de lado de eso y hoy colaborar y hay que acompañar pues si le va bien al gobierno nacional el presidente Milay nos va a ir bien a los argentinos y creo que también uno acompaña cuando plantea disidencias ¿no? claramente creo que hay que acompañar esta ley de bases nueva pero que nosotros no podíamos acompañar más retenciones para la industria imagínate lo que sería en este momento con la caída en el consumo que hay con el aumento de tarifas lo que hubiera sido la industria no podíamos acompañar decisiones que inclusive se criticaban como el derecho a las retenciones entonces uno tiene que acompañar todo este gran esfuerzo que está haciendo el pueblo argentino en un momento tan difícil como este y creo que hay que darle los instrumentos a un presidente que no tiene hoy las posibilidades de tener una mayoría y tener un poder de comprensión mayúscula digo Charlyora representa a los cordobeses y como gobernador de los cordobeses tiene todo el derecho del mundo a tomar la posición que tiene pero tiene que tomar una posición y decidir cuál es ¿por qué? porque la situación con el DNU en la Cámara de Diputados hoy en día es esta los votos para rechazarlo o para aprobarlo están muy muy justos y de 3-4 votos como los que responde Charlyora depende todo yo hablo todos los días con diputados me dicen mira si nosotros convocamos a la sesión pensando que tenemos 129 y tenemos 128 y los otros tienen 130 queda aprobado y ya no se puede hacer nada más entonces también digo más allá de esto no quita que los diputados que están convencidos no puedan hacer algo más que esperar a que aparezca el voto 130 pero tiene que haber mayor claridad en los actores políticos no estamos ante un gobierno que plantee una situación en la cual uno pueda decir bueno me gusta esto no me gusta esto otro podemos negociar esto otro estamos ante un gobierno que lo dice explícitamente viene a llevarse puesto todo entonces ¿estás a favor de llevarse puesto todo? ¿o estás en contra de llevarse puesto todo? no hay un punto medio y me parece que hay actores que tienen que tomar ese paso como lo han tomado los empresarios en el sentido que no nos gusta pero lo han tomado cuando sale Bulgaroni a hablar bueno por lo menos sale y pone la cara y dice miren yo banco esto y todos tenemos muy claro que es lo que banca el señor Bulgaroni me parece que también pasa eso todavía hay una parte de la política argentina que está manejando una ambigüedad que es impropia de los tiempos que corren ya llora te diría que hasta en la misma entrevista por momentos está a favor hace la de Loredo ¿no? que habla todo en contra y después dice pero lo vamos a votar ya llora hace algo más o menos es un rasgo de la política cordón pero la sensación es que es esto ¿no? como venimos diciendo que hay que dejar que se equivoque y eso va a generar no? es un poco lo que venimos diciendo hace meses se va equivocando se va destruyendo toda la economía la gente se va empobreciendo y va a reaccionar y yo me pregunto ¿no pueden también desde por ejemplo el peronismo la oposición construir ir construyendo ir retomando el relato y meter presión por ejemplo si nosotros vemos que los grandes medios no tocan el tema de NU ¿se van a quedar sentados o haciendo negociaciones a puertas cerradas que después se les caen con otra negociación a puertas cerradas o instalamos el tema en los medios todos los días para meter presión para que se esté de buscar la manera de obligar a que se esté discutiendo el tema y que entonces la gente lo empieza a pedir a sus representantes y les metan presión la democracia funciona así esto lo hablamos o es una discusión solo de dirigencia de palacio o si no te dan los números no te da el poder real para discutir y ganar la pulseada a nivel palacio tenés que lograr que la calle te empiece a presionar para arriba para poder un proceso donde el peronismo desmovilizó y el peronismo desmovilizó porque no quería ser interpelado el gobierno peronista de Alberto Fernández entonces fue una acción deliberada porque se desmovilizó cuántas veces lo hablamos acá el gobierno no está movilizando está movilizando la derecha estaba movilizando Bullrich Millet y el gobierno no moviliza porque no moviliza y porque Alberto Fernández que es un producto de palacio fue un producto de palacio como dirigente y fue un producto de palacio como presidente Alberto Fernández como un producto de palacio no quería ser interpelado por la movilización popular porque la movilización popular sale para donde quiere y así como interpela a unos puede interpelar a los propios también y los obliga a los propios el famoso pone la fecha la puta que te parió pero estoy de acuerdo preguntarle a la CGT si no lo interpeló movilizar en esa ocasión cuando terminó volando el atril es un tema movilizar entonces yo creo que hoy el peronismo sigue con la dinámica de tenerle miedo a la movilización porque lo interpela un sector del peronismo si estoy siendo injusto en la generalización ya lo sé y volvemos a la discusión de ayer un sector que conduce o tiene responsabilidad de conducción volvemos a la a la discusión de ayer sobre las diferencias internas eso también dificulta una postura fuerte y clara del peronismo por ejemplo sabemos que que dice el peronismo sobre la postulación del hijo no hubo un off trascendió cierto acuerdo a la negociación trascendió es lo que dice Nico no son momentos de trascendió es increíble pero igual ojo estamos acá tratando de explicar la urgencia lo importante explicamos lo importante que es en este momento la construcción de una corte para un sistema político de tres poderes trabado y trascendió igual más que el hijo a mi me interesa saber que opinan del otro muchacho porque el otro muchacho es el que viene con las corporaciones bajo el brazo igual ese es para fin de año el hijo es ahora salvo que se caiga el hijo en el camino salvo que se caiga el hijo dispongan al otro sabemos que decir que no la segunda vez cuesta más que decir que no la primera en política claro sí claro te ponen uno después te ponen uno por ahí te ponen un monstruo adelante ¿cuántos jueces de la corte y procuradores ninguno ya te anticipo a la justicia le votó el actual oficialismo y paroficialismo al peronismo ¿cuánto propuso el peronismo? no, leyes para modificar la justicia candidatos a la corte es increíble candidatos a la corte no propuso y candidato a procurador quedó ahí propuso pero no y no se opuso la oposición al candidato a procurador hubo un cisma interno hubo oposición interna y leyes para reformas judiciales hizo y no pero de verdad porque cuando este oficialismo este oficialismo incluyo juntos por el cambio y el radicalismo una parte del radicalismo porque el radicalismo es la república entera para elegir lo que quieras esperando a decirle a alguien que le saque la mano de un lugar a alguien para ganarnos de tema cuando este oficialismo ampliado le votó algo al peronismo cuando estaba en el poder en el gobierno nunca bueno no le voten las cosas porque el peronismo si le votó a la mitad de esta corte la mitad de esta corte asumió gracias a los votos del peronismo en el senado de un peronismo asustado de un peronismo asustado por las causas que le armaban a Cristina de un peronismo asustado porque metían presos dirigentes entonces se asustaron y le votaron cualquier cosa le votaron a Rosencrantz le votaron a Rosati le votaron la ley del arrepentido le votaron el blanqueo y yo siempre recuerdo el blanqueo lo votó Daer o sea el tipo que hoy debería encabezar la rebelión la rebelión bueno sí votó cosas que pedía Macri cuando estaba en el gobierno entonces esto que dijo Ferde ¿cuál es la posición del peronismo frente a esto? ¿estar en contra? no, bueno vamos viendo yo el off que trascendió está en el en el newsletter de Iván Llagroski que arranca así un off de una persona que no identifica con Cristina y le dice bueno tenemos que ir viendo porque es mierda una suerte de mierda de perro o mierda de gato pero mierda va a ser bueno vamos viendo qué sé yo yo nada lo publicó él pero tendría que ser muy nítido el peronismo no pasa un juez que no debería ni siquiera ser juez que es Ariel Lijo y un tipo que es manejado por las corporaciones mineras además de ser un antiderecho no no pero no por esto que está expresando Ari es que mucha gente peronista prefiere no movilizar porque va a ser interpelado con estos argumentos en esa movilización y hay mucho dirigente que tiene responsabilidad de gestión entonces tendría que combinar la responsabilidad de gestión con la interpelación y te sumo un no perdón el otro día ayer lo explicamos y quiero volver a decirlo si se aplica el código acusatorio en la Argentina el cargo más importante en el poder judicial es el jefe de los fiscales no es el presidente de la corte también este gobierno quiere cosa que no hizo tampoco el gobierno anterior poner al procurador general de la nación al jefe de los fiscales ese tipo va a ser el tipo más poderoso del país y los candidatos que tiene el gobierno son de terror son todo Macri sí y peor o sea Juan Bautista son los tipos que armaron la persecución judicial en este país Mike Siborinski no hay dos personas que no solo no deberían estar y Leal de Ibarra ¿no? es el tercero y Javier Leal de Ibarra que es el juez del caso Maldonado fue uno de los camaristas que intervino en la causa de Santiago Maldonado este es el de Lorenzetti paso los currículos de vuelta por las dudas Javier Leal de Ibarra es camarista en Comodoro Rivadavia pero además tiene mucha influencia es el presidente de las cámaras de todo el país es un tipo del poder judicial fuerte y además fue uno de los tipos que manejó la oficina de escuchas durante el gobierno de Macri oficina de escuchas que la armó Lorenzetti junto con Alier Lijo que es el que quiere poner Lorenzetti en la corte el otro candidato de procurador es Mariano Borinski Borinski nosotros lo encontramos 16 veces reunido con Macri mientras decidía en la causa las denuncias contra Cristina la causa de dólar futuro el memorando de entendimiento con Irán etcétera él decidía mientras se reunía con Macri ya no debería ser juez ni siquiera Borinski hoy es el presidente de la Cámara Federal de Casación la máxima instancia penal del país y el tercer candidato Juan Bautista May que era el que armaba las causas desde el poder ejecutivo para Macri y armaba facturas truchas para justificar el viaje y es uno de los que viajó ahí que recaló como jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires que es uno de los que viajó al lado escondido invitado por el grupo Clarín y armaba las facturas truchas para esconder ese viaje y es el que visitaba a los jueces para decirles cómo quería el gobierno de Macri que voten y si no lo hacían es el que los quería sacar como cuando quiso sacarlo al juez Alejo Ramos Padilla que estaba investigando el espionaje ilegal ¿va a votar el peronismo eso? bueno porque tanto Borinsky sacándole a Aldi Barra que yo creo que no tiene chances Mariano Borinsky y Juan Bautista Maikis tienen muchos vínculos con el peronismo tienen muy buenas relaciones con el peronismo claro demasiado buenas y no solo con el peronismo de derecha con el peronismo que votó a los jueces de la corte no, con sectores del kirchnerismo también con sectores del kirchnerismo también porque piensan que por tener una relación personal ese tipo después va a jugar a favor etcétera no debería ni ser juez Borinsky al día de hoy pero ni ser ni dar clases en la facultad no debería tener permitido nada de eso porque ningún juez en ningún país del mundo se reúne con el presidente de turno que arma causas y reside sobre esas causas la mejor demostración de esto que decís alguien que se jactaba y se jacta uno de tener muy buenas relaciones con el poder judicial y que puso como principal objetivo de su gobierno terminar el mandato sin problemas judiciales fue Alberto Fernández pero no es el único no 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 pero él se lo planteó como un objetivo como un objetivo de gestión yo quiero terminar el gobierno yo no creo que el operador judicial del OF que publicó Yagrosky no es Alberto Fernández no 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 yo digo Alberto Fernández se propuso como objetivo de gestión no tener problemas judiciales inmediatamente después de terminar su gestión para eso no pisó para eso no pisó ningún callo para eso no pisó ningún callo y está teniendo más problemas judiciales y está teniendo problemas judiciales la mejor demostración de que ni siquiera no pisar callos garantiza no déjame retomar la cuestión que planteas vos hace un rato porque para mirar la salida ¿no? porque hay que por momentos mirar la salida si no lo que cunde es la la decepción y nada bueno sale de ahí ¿tiene sentido un peronismo desmovilizado? y es una pregunta hasta histórica diría ¿alguna vez el peronismo se pudo escindir de la movilización? ¿alguna vez pudo hacer algo? si se pudo escindir de la movilización los 90 no se movilizaron me refiero al peronismo en el sentido de un conjunto de ideas no de un sello que se utilizó algunas veces en el sentido contrario el peronismo que uno quiere el peronismo que podría defendernos ante esta agresión ¿sí? porque el otro no nos va a defender de esta agresión ¿tiene sentido si no es al frente de una enorme manifestación popular una enorme movilización popular? aquello de con los dirigentes a la cabeza o la cabeza de los dirigentes creo que se vuelve cada vez más urgente bueno pero ahí lo que tenés es una disputa hoy así lo abierto entre quienes convocarían y con qué sentido porque las marchas hacia algún lado tienen que ir si se moviliza esa movilización va hacia algún lado no es estática no sea cosa que se tarden tanto que las masas se movilicen sin esperarlos a ellos yo creo que tampoco se tiene que esperar a un yo entiendo que el peronismo es vertical siempre fue vertical pero digo hay dirigentes con iniciativa propia se pueden empezar a hacer micromovilizaciones esto que dijimos diputados que crucen la calle que se vayan a la plaza digo no yo entiendo que pedirle al peronismo que elija un nuevo liderazgo que ese nuevo liderazgo decida una estrategia no va a ser fácil no va a ser rápido pero pero justamente si hay algo que te permite la fija a alguien pero digo si hay un momento que te permite tomar ciertas decisiones un poco más con un poquito más de margen de libertad son cuando no hay un liderazgo claro claro bueno para eso hay que ser audaz para algo digo si se ganaron una banca utilice la banca bueno ahí yo quiero decir la audacia se ha vuelto de derecha es algo que en su momento describió muy bien Stefanoni en un libro que recomienda siempre Ari la rebeldía la rebeldía y básicamente la derecha accede al poder para hacer negocios propios colectivos de conjunto quiero ayer nosotros comentábamos acá hablando de negocios que el plan de Caputo y lo decíamos recién también el plan de Caputo es reunir 15 mil millones de dólares por tres fuentes 5 mil millones en el fondo monetario 5 mil millones de fondo de inversión 5 mil millones de enajenación de bienes públicos se le están complicando las tres si las tiene medio trabadas por eso es que por ejemplo sale la fórmula jubilatoria por decreto porque es una exigencia del fondo monetario por eso en la casa Rosada echan a rodar el rumor de que podría haber un reemplazo en el ministerio de economía en los próximos meses bueno mientras no haya reemplazo en el ministerio de economía y Caputo conduzca al ministerio de economía se están desarrollando negocios muy interesantes con la firma de Caputo que son negocios financieros pero vinculados por ejemplo a los alimentos quiero contarles un cuentito muy breve ayer nosotros mencionábamos que la consultora de Caputo y Bauxili Bauxili es el titular del banco central es el desarrollador financiero de un desarrollo inmobiliario que se está haciendo en la zona de Palermo en la ciudad de Buenos Aires quizá hoy el principal desarrollo inmobiliario que se está realizando en la ciudad de Buenos Aires que es el paseo Gigena y decíamos ese corredor es muy atractivo el corredor norte figura de Alcorta que une el predio de Canal 7 el paseo Gigena a la altura del hipódromo y el cenar a la altura de la cancha de River ese corredor es un corredor muy atractivo como no es el corredor sur para Irsa que se quedó por ejemplo con el edificio con el predio Catalinas y las ex ciudades deportivas de La Boca bueno Irsa también estaría interesado en este corredor pero no es el único hay otros interesados estos desarrollos inmobiliarios en general tienen un soporte financiero gente que les consigue guita y a eso se dedica Anker Consultora que es la consultora financiera de Bauxili y Caputo ahora ayer mencionábamos esto y una persona muy atenta me dice fíjate que están desarrollando otro negocio que tiene que ver con la carne ¿cómo con la carne? bueno resulta que hay una empresa que se llama Invernea SRL que es una sociedad financiera dedicada al engorde y producción de ganado de ganado básicamente prestan plata para que los productores puedan mantener más tiempo el ganado y engordarlo y de esta manera generar mayores ganancias Invernea suele hacer colocaciones financieras a través de un un operador financiero vamos a comparir el último prospecto perdón esto que estamos viendo es Javier Lanari que es el vocero perdón es el Adorni el vice vocero el vice vocero el vice vocero que ayer salió a celebrar que triste la exportación de carne ¿no? en febrero 82.548 entiendo que estos son toneladas en febrero de 2024 en enero febrero de 2024 160.478 básicamente celebra que mientras el consumo de carne en la Argentina está por el piso la exportación está en récord histórico los chinos comen la carne que no comen más ¿qué es lo que pasa? cuando vos pones a los chinos que tienen mayor poder de adquisitivo hoy que los argentinos a competir con los consumidores argentinos los chinos se quedan con es un mercado mucho más atractivo para el exportador de carne bueno ¿por qué es posible que se privilegie a la exportación de carne? porque se ha abierto el mercado exportador de carne fue una de las decisiones que tomó el ministro Caputo una de las decisiones que tomó el ministro Caputo fue favorecer la exportación de carne al favorecer la exportación de carne subió el precio local ahora está un poco planchado porque subió muchísimo durante varios meses y ahora quedó un poco planchado pero esto provocó la caída de venta de carne en la Argentina ha caído a niveles históricos pero hay gente que se beneficia con eso una de ellas es Invernea que se dedica a propiciar a fondear la producción la producción para exportación de carne si ven el prospecto a la izquierda en el apartado verde van a ver que el operador financiero es Anker Latinoamérica que es la consultora de Bausili Caputo Invernea esto que estamos viendo es uno de los prospectos de una de las operaciones también es de un funcionario es de un funcionario de Caputo es muy soviético esto que estás diciendo el dueño el dueño de Invernea es el señor Paso esto con la ley de ética pública ahí vemos en el boletín oficial lo que cuando se constituyó Invernea SRL y tiene como uno de sus accionistas a Juan Alberto Paso bueno Juan Alberto Paso hoy es el secretario de producción y desarrollo que está bajo la órbita de Caputo que es el ministro de economía el que abrió la exportación de carne el que le mejoró el negocio a Paso y el que coloca los fondos de Invernea que es la empresa de Paso secretario de producción en este gobierno es como ser el secretario de asuntos antárticos de Papúa perdón yo no conocía el nombre vamos a verlo te lo voy a presentar al señor Paso ahí lo tenemos para que lo conozcan señor Paso fue designado secretario de industria y desarrollo productivo perdón del ministerio de economía de la nación es el dueño de Invernea entonces que quiero significar con este pequeño cuentito que les acabo de contar que así como ocurrió con Macri y así como ocurrió con la dictadura por eso hay una continuidad histórica en el medio con Menem esta gente llega al estado para hacer negocios para sí mismos y para su grupo de pertenencias su grupo de pertenencias son personas que hacen negocios con decisiones que tomar el estado si las pueden tomar por sí mismos mucho mejor ahora ¿cómo se evitaría esto? con jueces y fiscales que hagan su laburo si hubiese jueces y fiscales que hicieran su laburo y reprocharan a quienes hacen esto no vendrían sucesivas capas de caputos que utilizan el estado para hacer negocios para sí mismos pero como son los caputos los Paso los que ponen a jueces y fiscales con criterios como los del hijo que participan del mismo esquema de negocios se protegen ¿quiénes estamos desprotegidos frente a todo esto? la mayoría de populares que no podemos poner jueces que no podemos podemos deberíamos poner porque se supone que para eso tenemos los representantes en el Congreso que los tienen que aprobar y tienen que aprobar sus pliegas la reforma judicial les decía que tenía que haber elección popular de los miembros del Consejo de la Mastra de la Mastra ¿se acuerdan? claro un ejemplo concreto de esto este sistema es el que el que debería eclosionar por eso yo coincido con Greenbank en el diagnóstico yo no quiero más de esto lo que estamos viendo es la profundización de esto ¿pero por qué estamos reclamando entonces a los diputados? porque lo que sí podemos poner a la mayoría populares son los diputados ¿y a quién le vamos a reclamar? ayer ustedes mencionaban el tema del negocio con el predio Radio Nacional que está pegadito a Nordelta a Nordelta sería una linda entrevista a un vecino del country Santa Bárbara que vive en un terreno choreado a la radio pública choreado a causa judicial de hecho María Julia Sogaray no estuvo presa por eso ahí va el punto para hacer lo mismo que están haciendo ahora la única la única presa que tuvo el menemismo pobre María Julia Sogaray pagó el pato del menemismo solita pero lo hizo por hacer el mismo negocio que quieren hacer ahora con Radio Nacional con la televisión pública hablando de y no hablamos ya está terminando el paso y no hablamos nada del tema Petro y AMLO que creo que AMLO ahora le contestó a la mañana seguramente algo le debe haber dicho a Milet y yo digo qué mal imitador de Menem porque Menem en lo público decía cosas contra Cuba y la dictadura cubana en su alineamiento con las relaciones carnales pero después le mandaba vinos a Fidel Castro y Fidel Castro le mandaba vanos y era una relación que bueno ¿dónde le servía pelearse? claro sabían yo tengo que hacer esto pero no entraba en lo que hace este que es romper todo tipo de vínculos con un país hermano que nos compra cosas pero a propósito y en el momento que elige o sea no fue bombas de humo que al mismo o sea que que al mismo tiempo que se difundía el adelanto de la entrevista que va a salir recién el domingo en CNN o no Penheimer no es cualquier periodista y al mismo tiempo defensa que seguridad confirmaba que van a mandar no sé si saben dos o más gendarmes para reforzar la seguridad de la embajada argentina en Caracas porque hay algunos dicen seis, cinco, siete dirigentes opositores que la semana pasada pidieron refugio en la embajada argentina todavía no se sabe si van a pedir asil o argentina bueno obviamente esto tensa todavía más las relaciones con el gobierno venezolano pero cuando digo sin desmerecer que es importante la política exterior pero claramente en este contexto busca desviar la atención busca buscar temas que saben que además a su electorado y a un electorado que quizás puede estar un poco molesto que es conservador no es su electorado duro pero que estos temas le encantan la confrontación con Venezuela la idea de que va a mandar él inclusive le da like a un twist que dice que va a mandar militares cosa que vamos a la guerra vamos a invadir es toda una sobreactuación innecesaria que busca justamente esto generar las discusiones con Petro y con López Obrador vienen desde la época de la campaña electoral no había no hubo nada particular yo pregunté ¿pasó algo en particular? de hecho si te fijás Petro en su respuesta no retira al embajador en Argentina ¿por qué? porque sabe que hay una comunidad colombiana acá enorme y eso le va a generar digamos el embajador está ahí para servirle al pueblo al embajador colombiano al pueblo colombiano al pueblo colombiano pero además a ver nosotros acá hablamos de la grieta comparado con lo que pasa en Colombia la grieta argentina es un chiste Colombia estuvo medio siglo en guerra civil yo no recuerdo que ningún opositor colombiano haya hablado de Petro en los términos en los que habló mi ley o sea se sobregira tanto sí recordemos quién es Petro Petro en los 80 fue parte de una guerrilla de la M19 que se desmoviliza es uno de los primeros procesos de paz exitosos y de hecho por eso él que después es alcalde de Colombia después tiene como décadas de una militancia una dirigencia en la política electoral institucional colombiana pero por eso él toma como un tema muy propio el avanzar un proceso de paz con la FARC que estaba casi destruido después del gobierno de Iván Duque y lo amplía lo amplía inclusive a los principales grupos narcos que él ya entiende que de alguna manera los tenés que desarmar digo él quiere ser el presidente que termine con el conflicto armado en Colombia o sea es su identidad y además él lo dice él dice si no logramos esto no podemos empezar por cuestiones económicas por distribución de la riqueza por nada entonces cuando hicieron todas las veces que se hizo campaña en contra de Petro se hizo campaña con su pasado guerrillero ahora pero no en términos tan si se dijo barbaridad y se mintió se dijo que participó de operativos de la M19 que él no participó digo ha sido la jodicaron muertes la embajada estadounidense fue muy agresiva con él en un montón de momentos ahí hay un detalle pese a que después aprendió a tener un buen vínculo pero lo que digo es porque Petro también tiene un buen vínculo con la embajada de Estados Unidos y no hizo lo que dijo que iba a hacer que era desarmar por ejemplo las posiciones de Estados Unidos entre los colombianos bueno por ahí donde yo digo es un país como dice Nico es un país que tiene es como López Obrador son situaciones extremadamente complejas obviamente ellos asumieron con posiciones muy progresistas en términos de desmilitarización interna y se encontraron con límites que es como siempre recordamos que dice Cristina el poder del presidente no es el poder más grande en un país igual con bastante lío de emociones para encima estar señalando a la política colombiana ahora que nosotros no había ninguna necesidad de escalar quiero que quede muy claro porque específicamente lo pregunté ayer en Colombia no pasó nada o sea entre ayer y ayer no pasó nada que justifique que el presidente buscara una crisis diplomática con dos países latinoamericanos ¿por qué lo hizo? para tapar para tapar para tapar y que estén todos los medios como pasaba ayer que estaban principalmente discutiendo una crisis diferente es crisis diplomática porque también surge lo de Venezuela en vez de estar discutiendo lo que tiene que estar discutiendo la gente no llega a fin de mes despiden a las nueve y media de la noche por mail el miércoles va a ser un quilombo porque van a van a a vallar y militarizar no militarizar llenar de policía los ministerios y esperemos que no suceda nada pero digo se está calentando la situación se está calentando porque el gobierno va avanzando eso es lo que quieren tapar me parece a mí y eso no implica que las decisiones que está tomando el gobierno en política exterior son un horror pero lo está haciendo para que justamente estén hablando de otra cosa las cortinas de humos son una especialidad de la casa básicamente el chico Caputo como se llama Santiago Caputo se dedicaba a eso con Durán Barba a hacer campañas sucias cortinas de humos recuerdan la campaña sucia contra Filmus la armó en su momento el chico Caputo tiene esa especialidad el tema es otra vez como pasar del diagnóstico a la acción ya sabemos que hace Caputo sabemos que hace Emilei sabemos a que vienen sabemos los negocios que están desplegando son visibles sabemos que son negocios y me decía un funcionario judicial que nos escucha me mandó un mensaje recién diciendo bueno hay que aceptar que la derecha es más prolija para desplegar su esquema de negocios en vez de tirar el bolso fuga a Panamá y se hace una legislación para permitírselo bueno es una ironía entiendo que es una ironía este funcionario judicial no pero si voy a decir algo que se instaló que la corrupción es solo patrimonio del monito popular pero además es un bolso que la gente que es corrupta es porque tiene una bolsa de dinero la verdadera corrupción es esto es lo que vos mostrás es el directorio por eso la ironía y si lo pusieran en bolso no alcanzarían todos los bolsos del país estamos hablando de miles de millones de dólares que se están transaccionando en este momento en este instante bueno hoy es feriado pero digo hasta ayer miles de millones que son parte de un mega negociado es feriado acá pero no en otros países donde también tienen guita antes de cerrar el pase 11 y 4 nuestro abrazo a todos los trabajadores de la televisión por supuesto hoy ya no hay programación hay solamente archivos latas y no se sabe que va a pasar a partir del 3 de abril cuando ayer la transmisión online se había cortado se había cortado con la excusa de que no había derecho para transmitir online el contenido que estaban pasando así como en su momento lo hicimos con la gente de Telam trabajadores con muchísimos años de carrera y que le han puesto buena parte de su vida a la televisión pública y que hoy injustamente se encuentran en esta situación por alguien que quiere vender el terreno para hacer torres lo cual le agrega un insulto al daño así que bueno nada desde acá nuestro apoyo nuestro acompañamiento gracias Adri Lau Fer Adri quédense que en minutos nada más viene Fede Simonetti de país de boludos de blender viejo conocido vamos a hablar de cuando nos conocimos viejo joven no viejo más de tres cuartos de mi vida llevo conociendo a Fede así que vamos a estar charlando con él después de eso vamos a tener acá en piso algunos de los trabajadores que fueron despedidos ayer para que nos cuenten un poco su experiencia y cómo va a seguir la lucha y como siempre las entrevistas que dejan títulos que después ven en todos los medios la cobertura de este país que incluso en un feriado seguramente no nos va a dejar tiempo para relajarnos hasta la una en Navarro 20 27 no se vayan que ya venimos saludo saludo no se vayan no se vayan no se vayan